Hace ya tiempo te aclaré que no quería verte Lo pasé mal aunque supe fingir Todo ha cambiado mucho, soy cada vez más fuerte Yo soy más feliz sin ti Ya olvidé toda esa historia Haz tú lo mismo, encuentra tu camino No quiero verte, no me llames, vete de mi vida Olvídate de mí Yo soy más feliz sin ti Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor ¿Por qué no lo comprendes? Hace ya mi decisión de una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí Tú te lamentas todo el tiempo y ya no me interesa Si quieres dar pena no me metas a mí No has aprendido nada No captas mis palabras A ti te gusta sufrir Ya no tenemos ni de qué hablar Pasa la página Y tira por tu lado Y tira por tu lado Hablamos lenguas diferentes Tú ya no me entiendes Vírate de aquí Yo, yo, yo soy más feliz sin ti Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor ¿Por qué no lo comprendes? ¿Por qué no lo comprendes? Acepta ya mi decisión de una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí No te aguanto más Cuando te vas a enterar De que estoy en otra onda Y tú me quedas muy atrás Pavo, ¿de qué vas? No me vuelvas a llamar No te quiero y tú me insistes Y al final te voy a odiar Qué asquito me da Tu chantaje emocional Si te sientes mal Es tu problema Y no el de los demás Yo quiero mejorar Evolucionar Y por eso tú y yo juntos Ya no podemos estar Estoy mejor sola Ya no quiero tu calor Y no lo comprendes Acepta ya mi decisión de una vez Entiende que ya no eres el mejor Al menos para mí Y no lo comprendes